La mayoría de los países latinoamericanos, los niños de 0 a 3 años, no son contemplados por las políticas de educación infantil, las guarderías, sala cuna, lo que quiere, las tasas de, yo sé que no es frecuencia, pero es algo así, en las guarderías, en la educación para los niños de 0 a 3 años, son muchísimo, pero muchísimo inferiores a las tasas de frecuencia a la preescuela para los niños de 4, 5 y 6 años, si el país tiene preescuela para los niños de 6 años. La mayor discriminación de frecuencia a la educación infantil no es de clase social, socioeconómica, pero es de edad. Otra cosa muchísimo importante es que las políticas de educación para los niños de 0 a 3 años son, en muchos países de América Latina, en las leyes, no son políticas de educación, pero son políticas de asistencia. Son políticas de asistencia, de lucha contra la pobreza. Yo pienso que hay un prejuicio contra las guarderías, las creches en Brasil, las salas cunas, hay un prejuicio porque son instituciones que históricamente fueron creadas para la pobreza y estas instituciones reciben reciben el mismo estigma contra la pobreza tan característico de nuestras sociedades latinoamericanas que conocieran la colonización, la esclavitud, que son tan desiguales hoy día. Hay también un prejuicio, una estigmatización contra las mujeres que trabajan y tienen hijos pequeños. Se consideran que esto es una cuestión del espacio privado, que las mujeres, que los niños son niños de las madres, un poquito ahora de los padres, pero son niños de las madres, no tienen espacio, políticas públicas para ellos. Hay un poquito de políticas públicas para las madres o los padres o las familias, pero los niños latinoamericanos no tienen una visibilidad en el espacio público, no tienen un reconocimiento en los espacios públicos. Hay que las políticas públicas, los planes nacionales deben considerar a los niños en posiciones mejores que están considerados hoy día en las políticas públicas, que participen, que sean ciudadanos a recibir, a tener un espacio en las negociaciones para las prioridades de políticas públicas nacionales. Y esto es muy difícil. En las sociedades latinoamericanas, las personas más grandes, los adultos, los jóvenes, los adolescentes, tienen más valor que los niños pequeñitos, están más próximos de generar riqueza para los países. Bueno, yo me imagino lo que sería la economía de los países latinoamericanos, por ejemplo, si desaparecieron, si los niños pequeños desaparecieran. ¿Cómo cambiar esta situación? Es muy difícil, porque los niños pequeños no tienen una representación política, los niños pequeños no votan, porque los padres y las madres de los niños pequeños están muy ocupados en sobrevivir, trabajar, cuidar de las familias. Es una etapa muy frágil de la trayectoria de las familias, porque cuando uno tiene hijos pequeñitos, está también comenzando su vida de familia, muchas veces están comenzando su historia de trabajo. Ahora es un periodo muy crítico en la vida de las personas adultas. Así, los padres y madres de los niños pequeños no tienen tanta disponibilidad de participación pública, y los políticos interesan a los niños pequeñitos cuando están preparando las campañas para las elecciones. Nosotros, investigadores, tenemos que hacer investigaciones sobre las representaciones de los niños pequeños en la sociedad, de la posibilidad de la familia compartir con las guarderías. Esto sabemos muy poco, pero casi nada. Las posibilidades de las familias latinoamericanas, ¿a qué edad en realidad piensan que los niños pueden tener una educación compartida entre la familia y los espacios públicos? Yo pienso que los investigadores, y yo soy una investigadora también, tienen que hacer muchísima atención con la visibilidad pública de los niños pequeños. Los niños pequeños tienen visibilidad pública en las guarderías cuando hay tragedia. Por ejemplo, la muerte de un niño en una sala cuna tiene la primera de los periódicos. Pero otros temas, si la ley que está en votación no es buena para los niños pequeños, esto no tiene la primera de los periódicos. Bueno, yo creo que es esto. Muchas gracias y hasta una otra oportunidad.